Los insuperables Nosotros somos los que dictamos las leyes Ojalá se va quitando la camisa No como se va con el pantalón Yo tengo amo, beso que esto viene a mi Te lo van a Cuando comienza el demón Te voy a calmero Te voy a enterar Dale hasta abajo y sin miedo No tengas miedo, baby Pégate, mancha al suelo Te estoy esperando Dale, tírate al medio Ve la güira, tira, yompa Esta racha no hay que la rompa Perreo, fatalista y de los mortal, comba Es lógico, soy fuego, ya se abrieron las pompas Llamaron que hay aviso de bomba Zumba, a tu mano, mami, agárrate Que empezamos el tiritapate La tempera dura el músico, está caliente Ahora sofócate Derrito el marshmallow, tiembla like yellow Titanic, achópate con el tempa no hay yellow Sigue ahí Espera lo que te espera Sigue ahí La espera desespera Sigue ahí ¿Quién ganar el encuentro? Tanto pa'l techo Y tírate al medio Que cerré la válvula de escape De aquí no te basta que esa palita destape Igual que tu amor te llegó Hay cualquiera pa' llevarte pa' las estrellas Cuando bajes, dale te atropella, siento el gol Dale, tírate al medio Que te estoy esperando mal Dale, hasta abajo y sin miedo Que no tengas miedo, baby Pégate mal pa'l suelo Que te estoy esperando mal Dale, tírate al medio Dale, tírate al medio Dale, tírate al medio Aléjalo a ese monte No lleno de tranque Abotando a corte Que guana y con la instante Hoy nunca soparante Busca que te choque Quieres que te toque Lo que me da La miraza que es bonita Por ejemplo, sigo a la bajita Trazada de tronchito en la pica Y vengo a besita Y llega la caja en que está linda Y a su cuerpo Si hasta me invita Sigue ahí Verano que te espera Y ahí Espera a desespera Y ahí Quien ganará el encuentro Da tu parte, yo Y tírate al medio Que se le la válvula Te escape Y aquí no te basta Que esa palita te escape Igual que todas botellas Coge cualquiera Pa' llevarte pa' las estrellas Cuando bajes Ya te atropella Siento el golpe Dale, tírate al medio Que te estoy esperando mal Dale, hasta abajo Y sin miedo Que no tengas miedo, baby Pégate mal pa'l suelo Yo te estoy esperando mal Yo te estoy esperando mal Dale, tírate al medio La luz se va quitando la camisa La luz se va quitando la camisa Yo te estoy esperando mal Yo te estoy esperando mal Yo te estoy esperando mal El agua Cuando comienza el tema El tema Come on Somos Los insuperables Recuerden que Recuerden que Nosotros somos los que dictamos las leyes Gatos pa'l el hecho Dírate al medio Gatos pa'l el ratio Con comienza el demon Muy behalf Gatos pa'l el ratio Dírate al medio Gatos pa'l el ratio Dírate al medio Con comienza el demon Con comienza el demon King Daddy Chris Jedi K-I-D-O G-I